Mucha gente en la calle, en este caso frente a vivienda, la gente que trabaja acá se va a manifestar que van a pedir específicamente. Nosotros pedimos que tengamos una igualdad social, igualdad social en todos los sentidos. Por ejemplo, los trabajadores necesitamos que la FP se incorpore a la discusión y que también todos los chilenos tengan derecho a vivienda solidaria, con un beneficio correcto para todos. Gracias y felicitaciones. Policías en las calles, manifestantes, un día más de reclamos en Santiago de Chile. Piñera, te afirmai del pico de los milicos. La principal queja, el principal reclamo de los manifestantes es fuera a los militares de las calles y después sentémonos a negociar. Las paredes así lo confirman. Piñera, te afirmai del pico de los milicos, dicen los manifestantes. Tratar de explicar lo que está pasando acá en Chile desde sus paredes y desde sus pintadas. Ahí van a leer, sangre latina necesita el mundo. Furiosa y adolescente. Sangre latina necesita el mundo, furiosa y adolescente. Y abajo dice, fuego a la ciudad y su progreso. Fuego a la ciudad y su progreso. Los manifestantes se expresan a través de las pinturas. Milico, mata al rico, venganza por todos los mapuches y todos los héroes, todos los próceres chilenos vandalizados. La principal pregunta, ¿cómo se detiene esto? ¿Cómo se empieza a normalizar un país? Bueno, en las paredes lo que yo creo es la respuesta. No negociamos con fusiles en la mesa. No negociamos con fusiles en la mesa. Primero los militares fuera de la calle, después la movilización va a deshacerse, después la gente va a desmovilizarse. Eso es lo que dicen los manifestantes y eso es lo que dicen las paredes aquí en Santiago.